El mundo ya es otro Decía en el primer episodio de Nocturno en Whisky Es prácticamente inevitable hablar hoy de pandemia y política De cómo los gobiernos están afrontando la crisis de salud, la económica y la social También es inevitable hablar de tecnología Las comunicaciones digitales se han convertido en personajes principales de esta pesadilla Que de tanto en tanto trae destellos de optimismo y felicidad Descubrimientos de nuevas habilidades o hobbies Y algún que otro reencuentro Más que nunca La tecnología parece tener sus dos caras desarrollándose en pleno auge Desplegando con potencia el bien y el mal Trayendo soluciones y a su vez generando dependencia, impaciencia Y quién sabe las secuelas La pandemia es esta montaña rusa que un día nos hace disfrutar un juego Al que no jugábamos desde la adolescencia Y al otro día nos tiene despotricando por los platos sucios La gente espera ansiosamente volver a la normalidad Pero sabemos que en la vuelta no todo será igual ¿Cuál será la nueva normalidad? ¿Qué es la normalidad? Tecnología Y pandemia Van de la mano Hoy Y pos pandemia Nos encontraremos Seguramente con otras realidades tecnológicas Y no me refiero precisamente a La Nanotecnología La inteligencia artificial Por supuesto que Nada puede reemplazar bares Y teatros Pero habrá que adaptarse A un mundo Cada vez Con más presencia online Eso sí Las catas virtuales No digo que van a acabarse Pero Ni bien salga la vacuna Voy a hacer una fiesta en casa para matar botellas empezadas Y la lista de invitados Será larga Es que hay cosas Que no se transforman Nocturno Whisky Episodio 9 Estoy Ni más ni menos que con el ingeniero Mariano Wexler Co-fundador de Dick Bang Y Digital House A.K.A. W. Head A.K.A. The New Rapper Bienvenido Mariano Buenas noches catador ¿Cómo estás? Qué diferente suena tu voz Me gusta Me gusta cuando es por radio Empezamos con todo Se te ve bien Y hablando de cosas que no se transforman Vamos directo a la transformación digital Se lo usa demasiado fácil al término ¿Se le falta un poquito el respeto? Por ejemplo Que yo pase de escribir en una revista A tener podcast Blog Mañana YouTube en vivo ¿Ya me transformé digitalmente? ¿O es algo más? No, estás usando tecnología Pero transformarte digitalmente Tiene que ver con muchos otros aspectos Estás usando tecnología Eso sí Lo mismo que para hacer una cata virtual Si sale la vacuna Abrir un par de botellas nuevas También No mate nada más Que las que ya están abiertas Claro Hay que festejarlo fuerte Eso Justo recién hablaba Hablaba con alguien Que me decía Que está guardando Una botella Para cuando termine la cuarentena Y me quedé en silencio Me imaginé la botella Un poquito Un poquito con polvo Pero ojalá no se hace Transformarte digitalmente Tiene que ver con Cambiar la forma de hacer las cosas Pasar a equivocarte Y aprender A entender que el usuario Está en el centro de la escena A usar datos Sí, probablemente Si pasás de escribir en una revista A escribir en un medio digital Empieces a tener métricas Que antes no tenías Y te llamen la atención Pero si no le das bolilla Y empezás a atenderlas Y a ver Qué es lo que a la gente le gusta A qué gente Qué es la gente Qué tipo de gente Es la que te escucha Qué es la gente que te lee Ahí empezás un poco A recorrer el camino A la transformación digital Aún aunque uses tecnología Hace muchos años Todas las compañías gigantes Del mundo usan tecnología No, no, no Nunca O sea, invierten en tecnología Desde los ochenta La diferencia está En estas compañías Que entendieron Que la tecnología Les permite hacer Cosas distintas Y atender A los usuarios De forma distinta Ahí está la clave Los usuarios En el centro del mundo Mucho dato Y compañías Que están en constante aprendizaje Sin un mapa muy claro Realmente Sí tienen un horizonte Pero no saben Cómo van a llegar ahí Y si el horizonte Se corre No es un problema ¿Es un concepto parecido Cuando se aplica A los gobiernos Por ejemplo A ciudades Que deciden Empezar a digitalizarse? Ojalá Las ciudades Y los gobiernos Pusieran a los ciudadanos En el centro De la escena Eso sí sería Un cambio revolucionario Son muy pocas Las que Los gobiernos Están al servicio De los ciudadanos En general Parece lucir Al revés Sí Lo que hacen En algunos casos Es facilitarte Parte de la vida Mejorar La forma En las cuales Interactúan con vos Pero no te tienen En el centro De su mundo Y ni siquiera El de suyo Si no No crean Un gobierno En donde vos Estás en el centro De tu mundo Que todavía es mucho mejor Que estar en el centro De su mundo Y hay ejemplos Pero recontra sobrados De compañías Que funcionan muy bien Bueno Allá en Estados Unidos Amazon Acá en En Latinoamérica Mercado Libre Son compañías Que abrazaron eso De una forma espectacular Y no es casual Que tengan Las valuaciones Que tienen A mí siempre me gusta decir Que no hay que admirarlas Por la valuación A esas compañías Sino por la forma En la que hacen las cosas Es mucho más interesante La forma en la que lo hacen Que el valor que tienen De bolsa Tecnología en tiempos De COVID ¿Es la salvación O nos estamos haciendo Aún más dependientes? No, a ver Salvo un montón De situaciones Podemos trabajar Gracias a que Algo que hay que tener En mente Y para mí Siempre es muy destacable Internet Nació hace 40 años O sea Tiene Bastantes menos años Que nosotros La web Nació hace 30 años 31 más o menos Y piensen Que el celular Como lo conocemos hoy Tiene 13 años Nada más El impacto Que tuvo esto Y la velocidad La cual impactó En la sociedad Es increíble Es desmesurado O sea Si lo piensan Hay muy pocas cosas Que en 30 años Porque en el imprenta El impacto Fue espectacular Pero tardó mucho La distribución O sea Que la imprenta Llegar a todos lados Y que los productos Llegaran Porque estás moviendo Átomos Acá movemos bytes Y los bytes Se mueven mucho más rápido Entonces el impacto Es inmenso Y la verdad Es que hoy Es una gran ayuda Lo que no hay que hacer Es confundirse Que también es otro De los problemas Que hay hoy Que hay empresas Que creen Que por haber mandado A la gente A trabajar a su casa Entonces ahora Ya son mucho más digitales Que antes No, mirá Lo único que hiciste Fue sacarlo del desk En el que estaba En tu oficina Lo mandaste a tu casa Pero sigue pensando Igual de pésimo Y actuando igual de pésimo Que cuando estaba Dentro de tu oficina Dentro de su desk Digo No cambió la forma de pensar Cambió el medio Por el cual nos comunicamos Pero la forma actual Y la forma de pensar Es la misma Con lo cual No cambiaste nada No hiciste ninguna transformación Muchos de los líderes De las empresas tecnológicas Más influyentes Y vos Me mencionabas una Dicen que En su casa Está prohibido O muy limitado El uso de tecnología Especialmente Para sus hijos Y Me preguntaba ¿Qué opinás De esto De la Del impacto De la tecnología En los más chicos Y Si vos sos uno de ellos Que Dice no En esta casa No hay iPad Mirá Yo En algún punto Hace poco Dije Lo que detestaba Cuando mi mamá Me decía Larga Esa computadora Cuando tenía 15 años Usaba la Comor 64 En algún punto Me convertí En mi madre Porque No es que lo Limita Perdón No es que lo Prohibimos Pero si lo limitamos Mucho Pero también La cuestión De franja etaria Los mejores De velopar Que tenés Hoy en el planeta Son tipos Que a los 15 años Programaban Sin parar Y tienen Unas capacidades Increíbles Entonces Llega un momento En el que Para mí Hay que liberarlo Eso Pero sí Claro En un cerebro Recontra maleable Pequeño Que está empezando A formarse Que está empezando A generar Bingo Y digamos Redes En su cabeza Impactarlo Con algo tan llamativo Y que Que tiene Tanta 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 Resolución De cosas Y Y mensajes Y mensajes No digo de redes Sino como de Comunicación Con el Del usuario Me parece Que está bueno Tener un límite Y dejar un poco De tiempo Para La creatividad Con las manos También es importante Que se puedan hacer Cosas con las manos Crear cosas Fuera de Lo que podés crear Inclusive Dentro de un iPad Pero es importante Que puedan crear Cosas No importa Con masas Con Con maderas Con cartones Con pintura Y también es importante Que puedan ser buenos Usuarios De tecnología Y que No sepan usar Pero digamos Que eso hoy en día Viene solo Me acuerdo Sí Pero me acuerdo Que cuando salió Netflix Al principio Alguien decía Le parecía caro Y otro le contestó Caro Una nanny Por nueve dólares Por mes Es baratísimo Y bueno Está bien O sea También Hay que ocuparse Los hijos O no tenerlos Si el punto Si el punto Uno de los puntos En realidad Medio Peligrosos A considerar Es el tema De la De la Como se Quedan atrapados Y Con cierto tipo De adicción Que no vas a tener La misma reacción Si le sacas La plastilina A un nene A si le sacas El iPad Esas luces Yo paso cerca A mi hija Con esta Mi iPad Y la abraza Por las dudas Que se le hace Por sacar Pero es súper Adictiva Nos pasa a nosotros También Hay una cuestión De Que ven Que ven Y ven que También estamos Muchos nosotros Con el teléfono En la mano Totalmente Y bueno Listo Entonces Es complicado Decirle No sabes que Mira No 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 lo uses Y decís Pero papá Vos estás con el teléfono En la mano Pero hay que tenerlo Con una medida justa Creo A mí me pasa Cuando le diga A mi hijo Que deje de tomar whisky Claro Igual hay una cosa Que me gusta mucho De los dispositivos Que yo siempre Es una industria En la que hay Muy pocas mujeres Y la verdad Que hay pocas mujeres Porque yo siempre Hago el chiste Por judío Digo A los chicos En el lugar Nos regalaban Una Comodoro Y a las nenas En el VAT No les regalaban Una Comodoro No les regalaban Una computadora Regalaban otras cosas Entonces claro Después de 30 años De eso En 34 En algunos casos Y sí Tenés un mercado En el que no hay mujeres Y la verdad Es que en ese sentido Me gusta mucho Por ejemplo Las tabletas No tienen género O sea No no Es lo mismo Y me parece Que está bueno eso Que equipara mucho De acá para adelante La industria A mí me regalaron Lapiceras Estilográficas Tuviste suerte Tuviste suerte Pero la Comodoro Llegó en algún momento Hubo que remar Mucho más Pero llegaba Pero no llegaba Para las mujeres Llegaba para los varones Interesante Nunca pensé en eso Contame Que es Digital House Digital House Es una cosa Que tendríamos que haber hecho Hace 30 años Y no solo acá En todo el planeta En el resto del planeta También existe En espacios así Que son lugares En donde Digital es un lugar En donde transmitimos Habilidades digitales O sea Yo estoy convencido Que hace 30 años Todo el mundo Tendría haber aprendido A programar Tendríamos otra realidad Inclusive hasta social Acá en el país Pero bueno Claro En esa época Era difícil Convencer Alguien De que esto Era para Que lo iba a necesitar Todo el mundo Éramos Dianert Felices Hiper felices Yo era de los que En vez de ir a jugar Al fútbol En la escuela En el horario De educación física Me iba al laboratorio Y jugabas Al fútbol Con Timberland Ojo Ojo Eso pasaba Eso pasaba Una vez por año Pero digo Así que También físicamente Un poco Destruido Pero ¿Cuál era la pregunta Anterior? Porque me metiste En la Timberland Y me Tenés una imagen De varios días Que La necesidad De estas Generación De programadores Porque digamos Digital Tendría que haber existido Hace muchos años Para que mucha más gente Se metan en esta industria Y lo logramos Recién hace 6 años Empezando a Enseñar A programar A la gente Que no sabe Que entra de cero Sin saber Y sale con potencial De salir a trabajar En la industria A empezar ¿No? Porque son cursos De 4 meses y medio Nadie se convierte En un especialista En 4 meses y medio Pero si por lo menos Tenés unas herramientas Como para Empezar a hacer Tus pasos profesionales Y seguir creciendo Yo siempre digo Que es el lugar Donde empezás a aprender No el lugar Donde terminás También creo que Nunca terminás de aprender Así que tampoco Sería un problema Eso Y después Fuimos ampliando La cartera Entonces empezamos A enseñar Marketing digital También Porque hay gente Que necesita Poder trabajar De eso Y la industria Necesita mucha gente Que trabaje UX Design Después empezamos Con toda el área De datos Entonces empezamos Data analytics Data science Machine learning Y son todos cursos De 4 meses y medio De inserción laboral Pasás por ahí Y podés trabajar En la industria Y después Claro Como estamos haciendo eso Empezamos a venir Compañías A pedirnos que las ayudemos En la transformación Digital de su gente Y entonces tenemos Cursos que Te explicamos La industria digital Desde el punto de vista Del negocio El concepto Tenemos cursos Inmersivos de datos Inmersivos de marketing Y después Más adelante Los colegios Venían Y me dijeron Che ¿Nos sos que hacemos? Entonces Armamos un servicio En donde Nos quedamos Con la hora De programación De las escuelas La hora De computación Que les llaman Y les enseñamos A programar En vez de enseñarles Powerpoint Que cada vez que Te das cuenta Que en un colegio Le dicen tecnología A la hora En la que enseñan Powerpoint Te dan ganas Te dan ganas De acreditizar A medio mundo Porque eso No es tecnología Y después Al final Terminamos Armando una carrera De grado Con la Universidad De San Andrés En donde se puede Estudiar Licenciatura En administración De negocios Digitales Estamos acá En Argentina Tenemos una sed En Brasil Y ahora Con el COVID Remoteamos Todo Con lo cual Ahí es Cuando ves Las oportunidades A partir de Remotear Ahora tenemos Alumnos en España Ni alumnos en Francia Vamos a tener Alumnos en Colombia Y vamos a tener Alumnos de todo el mundo Y es una experiencia Hermosa Porque Es un lugar En donde enseñamos En la forma En la que De alguna forma Aprendimos nosotros A aprender En la escuela En la que fuimos A la ORT Por eso Es un lugar Donde tratás De enseñarle A la gente Que aprenda A aprender Y con características En las aulas Que la verdad Que tendrían que ser Derechos universales Los profesores No entran a las aulas O las profesoras No entran a las aulas A enseñar Entran a las aulas A que la gente aprenda Y hay una diferencia Muy chiquita Y es un borde Muy finito Pero es un abismo Entre una actitud Y la otra Entrar a enseñar Que entrar a que la gente Aprenda Vos podés entrar En un aula Llenás un pizarrón Terminás Saludás Y te retirás ¿Enseñaste? Sí Digamos El sueldo Te lo tienen que pagar ¿Alguien aprendió algo? No Bueno Eso es todo Lo que no queremos Que ocurra ahí adentro Además Tremendo semillero Es una oportunidad También para descubrir Talento ¿No? A full Las compañías Mandan especialistas A dar clases Para conocer A los pibes Y a las pibas De primera mano Entonces Ahí encontrás talento El talento Se juntan En el recreo En el break En el pasillo Digital House Tienes para armar 50 startups Así que después Tienes gente de marketing Gente de UX Gente de datos Programadores Product manager En cualquier momento Nos vamos a Empezar Iba a decir Nos vamos a juntar Vamos a empezar a tomar Pero Antes quería Que cuentes No entiendo Me tenías que dar El pie Para tomar No Bueno Me vas a tener Que contar Lo que estás tomando Y vas a escuchar Como yo me sirvo Ese Excelente Así funcionan Las catas virtuales Ahora Pero quería saber Qué opinas De pros y contras De educación a distancia Mientras Y en cualquier momento También te quiero hacer Una preguntita Un poco cholula Perfecto Eh Educación a distancia Educación a distancia Si digo Está buenísimo Porque te da posibilidad De llegar a gente Que si no No llegaría O sea Gente que está distante De los centros urbanos Gente que está distante Eh Mismo dentro de la ciudad Por una cuestión de commute De moverse entre la ciudad En ese sentido Está buenísimo Yo creo que Vamos Me Me impacta Como Lo rápido Que se acuñó El término Nueva normalidad Frente a este Desastre Del COVID Eh Se acuñó Muy rápido Digo Creo que Las consultoras Tienen que vender El reporte ¿Viste? Le pusieron Nueva normalidad Algo Para empezar a hablar De qué es lo que va a venir Para adelante Y la verdad Yo creo que En el momento En el que esto Tenga Solo una Solo sea visor De una resolución Ni siquiera que Existe una vacuna Hay muchas cosas Que van a volver Para atrás Eh Porque la verdad Es que el mundo En el que vivíamos Era fantástico O sea Meterte en una oficina A trabajar con gente Eh Probablemente No todos los días Pero a crear Cosas nuevas Si Todo bien Lo podemos hacer Con Zoom Con Skype Con Hangout Con cualquiera De todas las soluciones Que hay Pero lo que pasa Dentro De una Lo que pasa En una mesa A nivel creatividad Es irrepetible Es irrepetible Online Y en parte Eso también pasa Con el aula Lo que pasa Dentro de un aula Es muy difícil Demularlo En experiencia En el online Entonces se va a seguir Haciendo Si Yo sigo creciendo Que tiene una pérdida Respecto a lo que es el aula Entonces Terminaremos En un esquema Blende En donde Una parte Se va a hacer Dentro del aula La otra parte Se va a hacer Por fuera Yo estoy por abrir Un whisky Ahí creo que se escuchó Algo Y Él Cuando te hablaba De algo cholulo Es porque Yo tengo un amigo Que conoce A Bono Conoce a Bono Personalmente Sí Hasta comieron juntos Están llegando mensajes No sé de dónde Yo lo más cerca Que lo tuve Fue a siete metros En un Vos también Estás abriendo En un estadio De Nueva Jersey Pero no me puso un dólar Yo tuve que pagar Quería saber Cómo fue el tema De la inversión No entendí Ah Vos tuviste que pagar Para ver los bonos de cerca Ahora Contame Cómo vino la inversión De ese grupo En Digital Hay un fondo de inversión Que se llama TPG Que es un fondo americano Que tiene un subfondo Que se llama RISE Son fondos de impacto Los chamanques Que tratan de mejorar Digamos Quieren invertir En compañías Que tengan rentabilidad Pero que a su vez Mejoren las sociedades En donde Actúan las compañías Que ellos invierten Entonces se cruzaron Con Digital House Que invirtieron En Digital House Claro Bueno El fondo ese Tiene inversiones No solo bonos Bonos Es como El más conocido En algún punto Por una cuestión De De que es famoso Y es una celebrity Pero también está Yo que sé La esposa de Jobs Hay varios Varios Varias personas Importantes En el fondo El que más llama La atención Es vos Lo gracioso Es que Decime No digo ¿Te juntaste? No Ni siquiera Te mandó Ni siquiera Te mandó El iPod rojo De YouTube Nada Te mandó Hay algo gracioso Cuando salió La noticia De la inversión La gente Decía Bien Te hiciste Millonaria No Mirá La gente Dice Que no entiende Dice Que te dan la plata De la ámpara Que vos te la lleves De la ámpara Que la inviertas No es que A partir de que te invierten Vos te llevas Una carrada de dinero Y por otro lado Me miraron y me decían ¿Y cuándo hacemos Un asado con bonos? Y mi respuesta Siempre era la misma Que era Mirá La guita Es para invertirla Es para gastarla Para que me la lleve yo Y bueno Nos va a hacer un juicio Por usufructo de marca Digo Porque Estamos diciendo Todo el mundo Se enteró Como que vos no invirtió Parece que estuviésemos Abusándonos de la marca Ja, 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 ja Yo lo jueves Otra de las cosas Me pasó por digital Es que empecé A ir mucho A programas de radio A difundir ¿Qué es esto? El digital Cosa que me encanta Porque como yo quiero Aprender a todo el mundo Si me das un micrófono En una radio La escuchan Quien está ahí Persona yo feliz Te explico No es que vea Una frase de programación Pero si explico Qué características tiene Para que la gente Se entusiasme Y venga la industria Y los jueves Voy a un programa de radio Donde hay El conductor Es el bebé Contempomi Que es una persona Acá en Argentina Muy 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 asociada Con el rock Totalmente Y entonces Entro Y claro Me empiezan a joder Bien Wesh El artista millonario No La plata Para gastar Y cuando Vamos a una sala Con Bono Y digo Mirá Bono Va a ser un juicio En chiste Y el bebé Me llama Y me dice Mirá esto Y me muestra su teléfono En donde Él le dijo A Bono Porque él lo conoce Y son amigos Y se lleva bien Le dijo Mirá Saliste en el diario En Argentina Y Bono le dijo Sí, sí Tengo en claro Que invertimos En esa compañía Espero que nos vaya Muy bien Y que me genere Mucha rentabilidad Entonces ahí Yo me reía Porque digo La única presión Que me faltaba En la vida Era tener que hacer Una compañía Y generar rentabilidad Bono Que le genere La misma Que le generó El iPod rojo No importa La que sea Pero digo Aunque le hagamos Ganar un peso Digo Esto es una presión Pero sí Se enteró Y sabía Y sabía Que había impartido Porque es un fondo De impacto Está bueno Es una movida Interesante En este momento Tenemos Un usuario En vivo Y Es mi hermana Vamos Catador Con lo cual Hay que traer A Bebe Contemporary Urgente ¿Al Al show? Claro Si es rockero Está despierto Hasta ahora Te voy a decir Lo que estoy tomando Y me gustaría saber Lo que estás tomando Vos también Perfecto Yo como estamos Hablando de tecnología Voy con un whisky Indio Porque cada vez Que llamo un call center Acá Me contestan En indio Pero bueno Aprovecho y le mando Saludos a Bikram Singh Que es uno de los grandes Del mundo del whisky Acá en Estados Unidos Y El whisky que tomo Es el Amrut Portonova Que es un Whisky indio Que utiliza Cebada Sin ahumar De India Y Está finalizado Acabado En Barricas de Oporto De vino de Portugal Y es maravilloso Lo que tiene el whisky indio Es que Le Añeja Mucho más rápido Por la El clima En India Pasa lo mismo En Taiwán Pasa lo mismo Ahora en Israel Que salió con una El Se empezó a hacer popular El milk and honey Taiwán tiene el Kabbalan En sus populares Y Si Están interesados Pueden leer El artículo De whisky del mundo En catadoritinerante.com Y Compártanlo Así Sigue subiendo Mi transformación Digital Y Quería saber Que estás tomando vos Yo me estoy tomando Un Kleinelis De 14 años Muy rico Muy rico Yo Dice que En algún momento Evolucionás Y pasás Al Al Single malt Por suerte Pasás a rato Tiene Muy lindas Notas frutales Es un rico Whisky Este Me gusta mucho El Kleinelis Es uno de los Whisky favoritos De La compañía Compass Box De John Glazer Que hace Hacen Muy buenos Blends Levantaron El concepto De lo que era Un blend Comparado Con los Single Malts Y Es una base Que lo usan En casi Prácticamente Todos sus Whiskys Tienen un poquito De Kleinelis Así que Es muy bueno Y vos hablás De cuando empezaste A tomar Single Malt Y Yo me acuerdo Tu socio Pablo Ustedes ¿Ustedes siempre Tenían un par De whisky's En la oficina No Tenía No Siguiendo teniendo Siguiendo teniendo ¿Es para antes Durante o después? ¿Es cuando se termina el día Para una reunión Para arrancar? En una época En una época En una época Teníamos Bueno Arranquemos Después de las seis Eso pasó después A las cinco y media Terminó A las cuatro y media Y hoy A las cuatro Ya está habilitado Y se puede tomar Whisky Las oficinas Tendrían que tener Camas y whisky Es mi opinión Y la parte de las camas Me parece un poco polémico A lo del whisky Me parece unísimo Una pequeña De hecho Me parece tan así Como para Que los tengo De hecho Pequeña siestita No viene mal Pero hablábamos Hablábamos de Pablo Que le manda saludos Y Fue más o menos Hace unos 10 12 años Que él un día Me dijo ¿Por qué no te compras Un Glenmorangie O un Glenfydig Te llegó la hora De darle la despedida Al Whitehorse? Y yo estaba Enamorado de Whitehorse De hecho Creo que si tenía Dos cajas Las ponía juntas A ver si se veía El caballo No me acuerdo exacto Si eran dos o tres cajas Pero Aquí estamos hoy Más o menos A un promedio De 150 A 200 whisky Por año Que he probado En los últimos 10 años Así que creo que Ya lo superé a Pablo Te quedaste atrás Igual Pablo Antes de decirte eso En un casamiento Probablemente Dos años antes No, dos años no Te voy a decir Un casamiento En el 2001 Con él En el 2002 O sea Hace 18 años Mientras que él Se estaba tomando No sé Alguna bebida Con color Porque le encantaban Las bebidas Con color Tomaba Licor de melón O sea Cosas que te hacen Muy mal Para mí Al sistema digestivo Y yo venía Con un whisky En la mano Y lo veo Y volví a la barra Agarré otro whisky Y iba caminando hacia él Y le dije Tira esa basura Tomá esto Que es una bebida noble Y tiró Tiró la bebida De colores Vos le hiciste Tomar whisky a Pablo Y Pablo me hizo Tomar whisky a mí Vos también me hiciste Vos con el whisky Y la bebida noble Es más o menos De la época De la Commodore Creo Esa frase Decime Decime Si no hay Para mí No hay mejor Descripción De un whisky Y decir que Es una bebida noble O sea No se me ocurre Un mejor adjetivo Para darle al whisky Además Creo que una de las cosas Que a mí más me gusta Y que más me metió En el mundo del whisky Es esto de poder apreciar Aprender Vos hablabas antes De lo que es Aprender a aprender Mi camino Del último año Año y medio De empezar el blog Y después iniciar el podcast Me hizo aprender mucho Yo tengo la suerte En Boston Que hay una comunidad De whisky grande Donde hay muchos eventos Donde hay mucha gente Que te invita a la casa Que probas cosas increíbles Pero El tema de apreciar Tomar para disfrutar Y no para olvidar Me parece Maravilloso En el whisky Hace poco yo Tuve un podcast Con Carlos Gutiérrez De Cinema Tropical De Nueva York Que hablábamos de cine El rol del whisky En el cine Y este Este Mal elemento Que es para cuando La gente tiene problemas No, no Pocas veces se ve Alguien disfrutando whisky Y Yo creo que a mí A mí Cuando vos hablas De que el whisky Es una bebida noble Me encanta El hecho de poder Dedicar el tiempo Para tomar y apreciar Y Van a ser pocas las veces Que te emborraches Si estás tomando Buen whisky Si lo estás tomando En un momento Que disfrutás Es verdad Es verdad que en las películas El whisky En la época del Hollywood De los 60's Y analizarlo En los últimos años Hay mucho Hay mucho producto Que se mete Hace poco vi una película Del 2011 De Lincoln Lawyer Con Matthew McConaughey Que creo que No sé si en español Se llama El abogado Del Lincoln No algo parecido Pero En tres escenas Aparece whisky Y los tres Son del mismo grupo Primero aparece En el momento Más especial Aparece un Balveny En otro momento Un poco En otra casa Un poco más común Aparece un Glenfield Y al final En un bar De mala muerte Se están tomando Un Grant Los tres Son del mismo Del mismo grupo Y obviamente Ahí hay un Pusieron el producto Pero Pero sí Estoy totalmente De acuerdo Que es una bebida noble ¿Cuál es el ¿Cuál es tu whisky favorito? Si tenés una No tengo uno en particular Me gusta mucho La Lazana El que hicieron acá en Argentina Me parece Un muy rico whisky El Glen Moranchita Me gusta mucho Alún Jura También me gusta No recuerdo El Jura Tiene varios Como Varios Varios whisky Tienen nombres extraños Y símbolos El Prophecy El La Lazana Es hora Que Empiezo a probar Las cosas nuevas Porque Crecieron mucho En los últimos años Yo tengo una Lazana Una Lazana De la época En la que no querían vender más Porque si no No iban a niejar nunca Debe ser el clásico De tres años Sí De hace Sí De hace bastante tiempo Y Lo tengo ahí Lo tomando a poco Para que no se me termine Han hecho cosas Muy buenas Y Yo probé De hecho Tengo una Una cata Escrita en el website Del Haid Merlis Finalizado en Yardonnay Que es Semiahumado Es maravilloso Y todavía tiene Mucho camino Mucho camino Me parece bueno Tener una Una buena Estilería Acá local Digo Nacional Me parece interesante Sí Totalmente Bueno También está Madoc Y MS Que no los llegué A probar todavía Son destilerías Más pequeñas Empezaron un poco Más tarde Pero Una cosa muy interesante Apareció otra Hace poco había leído No recuerdo el nombre Pero hace poco Salió que hay otro más O sea Alguien más Que está haciendo whisky Pero con una malta Estaba cerca del mar No recuerdo Me llamaba Era raro Era malta Como de la Patagonia Pero La alazana Está del lado De la cordillera Que es del lado De nuestro oeste Y esto de la malta Estaban haciendo Del lado del este Cerca del mar Ahora no me acuerdo Dónde estaban Pero Uno No sé si es el Madoc O el MS Que están En las afueras De Buenos Aires Y el otro No sé si es el que vos decís Pero Algo que me gustó mucho Que dijo Néstor Serenelli En la entrevista Que le hice Que es parte del primer episodio Que lancé Que no era en vivo Donde no torturaba gente Para que se quede despierta Esta tarde Y Él decía Que Sobre estas destilerías nuevas Que aparecen detrás De la que ellos hicieron Es que Su sueño Es que Argentina Se convierta En una especie De Epicentro regional Donde se pueda hacer Buen whisky Y donde se llegue A Donde se llegue A Entender O a O a ver A la región Como Como si tuviesen Un perfil de whisky Así como en Escocia Hay regiones Que Que son diferentes Donde están Los que En Ayla Y Los Ahumados Campbelltown Que son muy particulares E históricos Highlands Space Cada uno tiene su estilo Las islas Y Y él decía Sí, me gustaría Que les vaya bien No, no, no Quiero ser el único Haciendo whisky En este país Y Y no Y creo que Creo que es muy interesante Y Y Argentina Tiene con qué Sí Lo más probable Es que ocurra Que vayamos a tener Dos o tres Whiskys Espectaculares Dos o tres Destilerías Espectaculares Que vaya a haber Muchas más Pero que nunca Logremos En forma comunitaria Convertirnos En eso Que él quería Pues Va a ser algo Muy particular En este país Hay Pequeña O sea Tenés individualidades Y cuando hablo Individualidades No hablo solamente De deportistas Sino también De compañías Individuales Que funcionan Increíblemente bien Equipos de trabajo Que funcionan Increíblemente bien Como para que Compañías globales Vengan acá A llevarse proyectos A nivel global Pero cuando Queremos algo En conjunto Y colectivo No terminamos De funcionar Es una cosa insólita Yo lo vengo viendo Últimamente Porque hay Muchos equipos De tecnología Que funciona Espectacular Pero claro No terminamos De compartirnos En forma nacional Un exportador De software Es la segunda Industria Exportadora Del país O sea Hoy viene el campo Y después del campo Viene el conocimiento Pero digo Somos una sociedad Con un montón De individualidades Brillantes Que cuando se juntan Todas como sociedad Funcionan mal Que nos falta Todavía ajustar Cosas en ese sentido Es notable Lo que decís En la industria La industria Del whisky Lamentablemente Es muy difícil Mantenerse Como empresa familiar Hay pocas Hay muy pocas De los whisky Conocidos Que no fueron Absorbidos Por Conglomerados Ojalá Ojalá Estas destilerías Que van surgiendo Y van haciendo Cosas maravillosas Con elementos Locales Con paciencia Porque Vos hablabas Justo del comienzo A la sana Que vos decías Es la época En la que no querían Meter mucho Para quedarse Con algo de stock Y ese Nunca estuvieron Apurados A decir Uy si soy Más o menos Conocido En Estados Unidos O en Europa Listo Vendo todo allá Pero Pero bueno Creo que Ojalá que Ojalá que Las cosas Se puedan Mantener Mantener Con cierta Con cierta Perspectiva Y poder hacer Todavía Las cosas De a poco Y Sin apuro También hace poquito Hablé en un episodio Con el Perro Loco Labs Que están haciendo Cosas buenísimas Micro Destilados Muy interesantes Me encantaría Ir a la Argentina Y probar algo De ellos Viste que ahí ya Si escuchás algo De Perro Loco Metete Si vas a Reabren Y vas a un Restaurant Y dice Perro Loco Algo Pedilo Adentro Perfecto Que Que salió Un Salió un Whisky Generado por Inteligencia Artificial No No metas Te estaba por decir Eso Y No metamos La tecnología Ahí Por favor Bueno Que ya se metió O sea Fuera Fuera No Pero no está mal Lo que hacen Es como Pruebas Hay una Hay una empresa Chilena Que se llama Notco Que es muy Interesante Porque pusieron Un sistema Inteligencia Artificial A combinar Diferentes Moleculas Para replicar Comidas ¿No? Bueno ¿Con qué Moleculas Mezclar Para generar La leche Y entonces Combinan Moleculas Para llegar A la leche Pero sin Usar leche Entonces Lo primero que hicieron Fue una En Chile Se consume Mucha mayonesa Hicieron una Mayonesa De vegetales Que no No tiene huevo Pero es muy Parecido a una Mayonesa Después empezaron A jugar Con el mismo Sistema Para hacer leche Para hacer queso Para hacer carne Es como La Beyond Burger Pero Versión Latinoamericana Pero para lo cual Usan un sistema De inteligencia Artificial Que claro Lo que tiene Es la posibilidad De combinar Millones De O sea Imagínate Hacer un blend Con un sistema De inteligencia Artificial O sea ¿Cuántas pruebas Puede hacer un ser humano De un blend? ¿Cuántas pruebas Puede hacer una computadora? Pero está bien Pero no lo prueba Un ser humano No Pero lo que tienen es Entre comillas Seres humanos Catadores De esos blends Virtuales Emulados Basado en el Gusto De miles De personas Y haciendo una Propensión Y correlacionando Para adelante Hicieron un whisky Es un whisky MacMira Creo que se llama MacMira Es de En Suecia Es en Suecia MacMira en Suecia Bueno Hicieron un whisky Con Microsoft Vas a tener que Supervisarlo Porque El blend Lo hizo Una inteligencia Contado por vos Suena bien Pero todavía Tengo mis dudas A pesar que Respeto mucho Esa destilería Lo único que hicieron Fue poner un sistema Definir Que blend Armaban Los whisky Siguen siendo Whisky Y son Destilados Digo No hay mucho Ahí no tenés mucho Para meterte Eso sí Ahí sí Dejalo limpio Pero ahora ¿Cómo los combinás? Bueno Ahí metieron En vez del perfumita Digamos Que arma El blend Pusieron un sistema De inteligencia artificial Es Increíble Es increíble Como se pasó El tiempo Lloro Porque se pasó El tiempo Por un lado Iba a decir Que Ya está Se acaba Le quiero decir A los oyentes Que Yo tengo una nena De tres años y medio Otra de ocho y medio A las diez y cuarto De la noche Estoy durmiendo Porque al día siguiente Te voy a despertar Para trabajar Y Pablo me dijo Que quería hacer esto No Tenemos No presté atención En el horario Y lo de hoy fue La hora entre las once Y las doce Fue la hora más difícil De los últimos años De mi vida Escuchame Tenemos muchos muertos En el placar Y salimos ilesos Y al final No te dormiste Así que Te agradezco Por participar Y Es un placer Hablar con vos De nuevo Cintia dice Que recomendemos Algo suavecito Te digo directamente De Glenn Moray Por ahora Y Se nos acaba Señor Wechler Muchas gracias ¿Estás segura? ¿Quién es? Se acabó Se acabó Ah sí Se acabó Se acabó Se acabó 40 segundos Chau 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 Señores La semana próxima Festejamos el Día De la Independencia De Argentina Junto a la Reina De España Emma Briones Creadora de Todo Whisky 21 horas De Costa Rica Para vos Manuel 23 de Boston Medianoche en Argentina Y para los Búhos de España Apenas las 5 de la mañana Mañana los espero 6 horas de Argentina Para hablar de Ardbeg La Bestia Ahumada En YouTube en Vivo Con David Blackmore Andrés Sánchez Vero Tomageli Y Manu Iturrey En la Embajada De Ardbeg Gracias Por escuchar De Ardbeg De Ardbeg De Ardbeg De Ardbeg